¿Usted está de acuerdo en que todos los que tengan empresas sean expropiados? Esa pregunta no se puede aceptar, ¿por qué? Porque está violando ya, o está abriendo la puerta a lo que pudiera ser la violación de un derecho constitucional, es el derecho a la propiedad privada. A lo mejor le dice, bueno, tienes que cerrar tu empresa, tienes que trancar, le pones los candados, hay un paro nacional, pues, hay una huelga general, bueno, y los trabajadores, no, no, que se vayan para su casa. Me parece muy bueno que los trabajadores estén pensando en tomar el control de esa fábrica. ¡Me parece muy bueno!